Es una bendición de Dios que ustedes tengan que regalaran esto, pero gracias a Dios y a la fundación que ustedes, que de nosotros nunca lo celebran más. Gracias, pues el Día del Padre no tuve un regalo, gracias a ustedes que nos vienen a regalar, y el primer regalo que recibo yo. De parte de una fundación que se llama Un Milagro de Amor. Dios, Dios, diga esa fundación. Bueno, y seguimos regalando canastas en ese Día del Padre, y acá estamos con Don Horacio, Don Horacio Fulenzio. Horacio, tengo la edad de 81 años, hoy un anciano, edad de la cuarta edad. Ya esto más bien tiene que darle el gobierno algo, pero aquí no se ha tomado esa limona. Qué bendición, 80 años, imagínese, ya la generación de nosotros ya no llega a esa edad. Usted sabe cómo, está bien difícil, usted sabe, mire, oye que los pollos, que todo está... Eso sí, trae tanta cosa, y uno mismo también que no se cuida, como antes. Bueno, una bendición, y ¿qué tal el Día del Padre? Bien, por Dios de Dios. ¿Le fue bien? Bueno, también porque no tuve ningún regalo de nadie. No hubo ningún regalo, ¿y los hijos dónde están? Por ahí, en San Pablo, por todos lados. ¿Cuántos hijos? Yo tengo 10 hijos. ¿10 hijos? ¡Qué bárbaro! ¿Varones? Tengo dos, mamá, y 8 hembras. 8 hembras, mire que mi abuelo tuvo como... No es mentira, mi abuelo tuvo como 14 hembras, y como 4 varones. ¿Qué será? ¿Dónde está el secreto? Existe un algo en el cuerpo de la persona, que en la forma del sexo, el del sexo de si tiene solo hembras, los huevitos que hay adentro, solo son hembritos, solo hembras pega uno. Está a ser la mujer o el hombre, la mujer puede tener la misma y el hombre tiene lo mismo. Tienes razón. O sea, puede ser o bien por el hombre o bien por la mujer. ¿Nunca es culpa de una sola? Eso me lo dijo un señor que ya ha estado trabajando como doctor, que eso existe. En el sexo, son algunos más hembras que varones. Y en la abulación de la mujer, algunos más... Lo mismo también. Perfecto. El sexo es el mismo. Miren, otro día vamos a hablar de eso. Algo así, ¿verdad? Eso no lo vamos a detener. Pero, por este día, nosotros lo que traemos es una sorpresa por ser el día del padre. Ahora. Tranquilo, aquí esperemos. Ayer fue el día del padre. Dito sea el señor. Acá le traemos, mire. Gracias, señor. Una gran bendición. Tu bendición para mí este día. Amén. Señor, gracias, padre, por tu amor que es tan grande. Señor, no tengo que confiar en este padre, solamente por el amor tuyo que preparaste a mí, señor. Bendito tu nombre, señor. Gracias a estos varones. Dios bendiga a esta institución que da esta bendición a los pobres. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dios los guarde en todos los caminos. Sean guardados, que todos sean prosperados. En el nombre del Señor Jesús. Sean guardados. Que todo sea prosperado en esta institución. Que ustedes sean hombres felices en la vida. Que Dios los guarde en su caminar de su vida. Bendito tu nombre. De gloria a Dios, Señor Jesús. Porque preparaste tanto para mi historia. Bendito tu nombre. Amén. Amigo, gracias. Yo soy cristiano. Vengo de la comunión. Amén. Gracias, amigo. Amigo, por todo. Bendito es tu nombre. Dios. Estas cosas nos motivan a nosotros. Realmente nos eriza la piel y nos alegra. Porque esa es la intención. Sí, claro. Traer felicidad. Mira, esto es de parte de una fundación que se llama Un Milagro de Amor. Dios bendiga esa fundación. Comparta con los corazones de todos. Amén. Que Dios prepare la bendición. Porque esa es por una bendición que Dios da también. Exacto. No solo es porque uno quiere, no. Todas las instituciones son obtenidas por un trabajo que hacen personal para poder recortar dinerito y compartir con los pobres. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Así es. No hay agradecido. Augusto, feliz día del Padre. Amén. Nos alegra muchísimo que le haya dejado el detalle. Gracias al Señor. Que Dios le preparó algo. No lo esperaba, pero Dios es tan grande que ve las necesidades. Exactamente. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Nosotros también creemos en Dios y sabemos del poder de Él. Gracias a Dios. Sabemos que Él bendice. Alá, tenete estas palabras en sus corazones que nunca se van a apartar. Y que sea el día de la muerte, pero que invoquen el nombre del Señor. Señor, perdóname que le digan. Si no le han aceptado el nombre del Señor, pero que un día le van a aceptar al Señor. Porque el Señor quiere que le afectemos. Así es. Él está llamando a sus almas, está llamando a sus hijos. Sí. Bueno, un mensaje para... Ok. No, pues el mensaje es que Dios los guarde en su camino, donde quiera que anden caminando. Que Dios los guarde todos los peligros, todos los pies. Y esa institución, que Dios la haga prosperar con más bendiciones. Para que siempre atenga el acuerdo de todas las almas pobres que andan. Que no tienen quien por ellos. Exacto. Eso es todo lo que puedo hablar en este momento. Gloria a Dios. ¿Su nombre no te sea? Horacio Prudencia. Con Horacio, un gustazo y un abrazo. Muy bien. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Y felicidades. Gracias. Gracias a ustedes también por todo. Ha sido un gusto. Suerte. Dios preparó antes de que el Padre. Sí, vino porque venimos a estar. Bendiciones para usted. Ok. Gracias. Muy alegre. Me llevo a alguien. Bendiciones al Señor. Ay. ¿Qué es esto? Puede, va. Bueno. Suerte. Suscríbete. Hz. ¿Qué es lo mismo? Gracias.